Estamos de regreso, muchísimas gracias por su preferencia, ya lo habíamos adelantado porque Enrique Capriles había advertido, luego de conocer los resultados de los comicios electorales previamente, el día de ayer, había hecho un llamado que de no realizarse el recuento se podría dar un cacerolazo. Imágenes le presentamos acá en 8 en punto, precisamente de lo que se está dando a estas horas de la noche y es que ya había convocado a primera hora de la tarde Capriles a una movilización popular con cacerolazos y marchas también el día martes ante las sedes regionales del Consejo Nacional de Elecciones de Venezuela para exigir el recuento de votos, algo que al final el equipo de campaña de Maduro calificó de convocatoria a un posible golpe de Estado. También la máxima representante del poder electoral calificó de injerencia las declaraciones sobre las elecciones venezolanas hechas por parte del gobierno de los Estados Unidos, tanto de organizaciones de los Estados americanos y por supuesto otras como en algún momento la comunidad europea lo pudo haber esbozado. Calificó también las palabras del vicepresidente Al Gore que hizo al final en contra del gobierno venezolano como una injerencia, momento ciertamente lo que le presentamos que se está dando este famoso cacerolazo exigiendo el recuento de lo que el candidato Capriles ha esbozado. Doctor Oscar Santamaría, ¿cuál es la interpretación de esto? Las acusaciones de la representante del Consejo Nacional de Elecciones en contra de este organismo internacional de los Estados Unidos también y por supuesto, ¿qué pasaría si en algún momento se determina que es un gobierno ilegítimo a palabras de Enrique Capriles y muchos gobiernos no lo quieren reconocer? Bueno, mire, primero lo que decíamos antes, si este recurso no lo tuviera la ley electoral, entonces yo diría que esa es una manera de cómo poder crear una situación anómala o anormal a un gobierno que eligen a través del voto, que es la voluntad soberana del pueblo, pero hasta ahí lo que estamos hablando es otra cosa, eso lo contempla la ley y estoy hablando de los casos en que se permite, incluso se habla que con un 54% de lo que son las actas se puede ir a lo que es el recuento. En este caso se ha dicho que por ser uno porcentual, un número porcentual, tendría que ser el 100% de las actas, eso es lo que ha pedido el partido justicia del candidato Capriles. Entonces, si aquí hay una forma de evadir el recurso planteado por la oposición, en este caso el partido de Capriles por el tribunal electoral, que se llama ya Consejo Nacional Electoral, yo no lo veo bien eso, porque esa es una manera de cómo poder precipitar algo de lo que ha dicho el candidato Capriles y cuál es la prisa y por qué se quiere actuar así como tratando de esconder algo. Yo aquí tengo anotado, hubieron 3200 incidentes electorales a lo largo de la elección y además de eso, la misma señora presidenta del Consejo Nacional Electoral había dicho que habían habido dificultades en dos departamentos, que es Amazonas y Delta Amacuro. Entonces, si son cosas que se están hablando dentro del contexto de lo que ha ocurrido, pues hombre, aquí lo que debería de haber habido es oír la petición, darle trámite a la petición y hacer que se hiciera valer por la vía de la ley la validez de los votos. Y yo no quiero, en este caso, hacer creer que porque alguien diga que sí sería conveniente hacerlo, me estoy entrometiendo en los asuntos internos de otro país. No, yo creo que eso es ir muy allá y además quererse escudar en algo que ya todos sabemos, no hay tal injerencia mientras tanto no hubiese acciones que ya sean formales o de otro orden para poder poner en entredicho la elección o al gobierno nuevo por parte de estos países. Entonces, no existe eso. Ok, queremos conocer también las reacciones de don Roberto Cañas con relación a las imágenes de don Roberto que acabamos de presentar acá en 8.1. Bueno, Sergio, como te decía, eso es parte de la respuesta dura que ya se prevía en término de lo que podía ser la respuesta de Capriles ante su derrota. El modo suave era declaraciones discursivas, no aceptando los resultados y el modo duro es este, llamar a actividades de calle en las cuales ya se involucra sectores de la población que protestan. Tú mencionaste que hay países que no van a reconocer. Yo quiero, Sergio, decirte que Argentina, Ecuador, Chile, por supuesto la Federación Rusa, China, Cuba, por supuesto, han ya saludado y felicitado al presidente Maduro. Es decir, en términos de la comunidad internacional es muy claro, México también, la felicitación a Maduro. Eso también debe quedar importante. Hay una campaña mediática que ha encabezado el ABC, el periódico ABC Español, El País, en las cuales quieren vender la imagen internacional de que hay una elección que está deslegitimada, que hubo fraude, cuando en Venezuela el voto es electrónico. Es decir, es de uno de los sistemas más modernos del mundo donde las posibilidades de fraude son prácticamente imposibles. La data electoral llega por un mecanismo que no puede ser hackeado y no hay manera cuando el Consejo Nacional Electoral Venezolano dice que son irreversibles es porque ha sucedido todo este proceso de verificación que garantiza que los resultados son firmes. Así que yo pensaría que no es extraño el escenario que se está configurando, campaña mediática internacional encabezada por ABC de España, El País, manejos y llamados a no reconocer la elección por parte de Capriles, ya es una crónica anunciada. No veo yo que vaya a prosperar eso y ya internacionalmente hay apoyos de gobiernos, incluso el chileno, importantes, que hoy mismo el gobierno de Chile acaba en un comunicado de reconocer, que el gobierno de Capriles no puede ser y que es a quien reconocen a Nicolás Maduro. Ok, bueno, comentarle rápidamente que el presidente Nicolás Maduro, en su mensaje que ha estado dirigiendo al pueblo venezolano y a todos sus países en los cuales va a tener relaciones diplomáticas, ha manifestado que la casa de la presidenta del Consejo Nacional de Elecciones de Venezuela ha sido dañada por seguidores del candidato Capriles. También han estado circulando imágenes en diferentes medios sociales donde al parecer están quemando algún tipo de material electoral. No podemos confirmar si esto pertenece a Venezuela o ciertamente al último proceso eleccionario que hoy por hoy está viviendo aquel país del sur. Sin embargo, es importante mencionarlo y tan pronto se pueda corroborar esta información, ciertamente la vamos a mencionar. También las reacciones no se han hecho esperar en nuestro país. Comentarles acá que nosotros en las diferentes redes sociales tenemos el pronunciamiento por parte del FMLN, quien se ha pronunciado y ha destacado el triunfo que significa la continuidad y el reconocimiento de los cambios estructurales iniciados en Venezuela por el recordado compañero presidente, comandante Hugo Rafael Chávez Frías, quien además es artífice y promotor de grandes transformaciones políticas y sociales ocurridas en la patria grande bolivariana en los últimos 15 años. Así reza el comunicado que ha destacado precisamente el partido FMLN, que no ha sido el único instituto político de los cuales se ha manifestado, sino que las diferentes fuerzas vivas acá en nuestro país así lo han manifestado. De lo cual, a continuación le presentamos una nota para posteriormente poder nosotros conversar con nuestros invitados de esta noche sobre las diferentes reacciones. Veámosla. Arena tiene una lectura más crítica de estos resultados electorales. Le da un pequeño margen de diferencia con menos del 1% de victoria hasta el momento, en este caso al candidato Maduro, pero eso es prácticamente una derrota al proyecto político. Habíamos estado observando cómo en el caso de Hugo Chávez ganaba con enormes márgenes y hoy está la situación bastante cerrada. Los tricolor también están considerando la relación que habrá entre Venezuela con el próximo gobierno en El Salvador y en la posibilidad de que sea de arena, no descartan negociar la inclusión del país a Petrocarril. Significa que toda relación comercial nosotros estamos abiertos para discutirlas. Lo ha dejado claro nuestro candidato a la presidencia. Nosotros, lógicamente, hay muchas cosas que no compartimos definitivamente, en este caso con el chavismo y el socialismo del siglo XXI definitivamente, pero son temas que se pueden discutir a profundidad. Es el candidato presidencial Norman Guijano el que ha dicho estar considerando Petrocaribe, partiendo de que esto traería beneficios al país y que este proyecto es totalmente diferente al ALBA. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla. Doctor Oscar Santamaría, de Venezuela hacia El Salvador y en determinado momento las acusaciones que se hicieron previo a los comicios electorales en contra del diputado Roberto Dawison. ¿Cuál es la interpretación que usted da, no solamente a esta acusación, sino que el resultado, qué impacto podría tener en las próximas elecciones acá en nuestro país? ¿Podría vigorizar este resultado indistintamente de una encuesta publicada este día al Partido de Izquierda? Mire, yo creo que nosotros esa acusación, que en todo caso fue una burda, calumnia, infundada, la hemos rechazado totalmente, pero es más, el propio, en este caso, ofendido, que es el diputado Roberto Dawison, mostrando no sólo valentía, sino que también entereza moral, ética y sobre todo, digo yo, actuando con decencia, fue justamente al propio lugar a decir él que limpiaba su nombre, limpiaba su honor ante esa calumnia. Y yo creo que eso es más que meritorio para todos nosotros, que él pueda tener esa posibilidad de poderle haber hablado al pueblo venezolano que los hechos que le estaban a él inculpando eran totalmente falsos. Yo creo que eso, lo que nos muestra ahora, digo, todo esto que usted está viendo, es que hay un proyecto en Venezuela que, déjeme decirlo, se les está yendo de las manos a los propios chavistas, esa es la verdad de todo esto. Y querían adelantar algo de un posible complot, complot que de nuevo nunca existió, esa es la verdad. Ok, conocer también la reacción del doctor, de don Roberto sobre este tema o esta pregunta que acabamos de plantear. Bueno, Sergio, mira, no es extraño, no sorprende, no es raro el involucramiento de la derecha salvadoreña en los asuntos internos de otros países. Voy a mencionar el caso del supuesto complot para matar a Fidel Castro en Panamá, donde hubo pruebas que se mostraron de que Posada Carriles había salido de El Salvador, Posada Carriles había usado como santuario y con documentación falsa salvadoreña se había movido por años en El Salvador. El caso de Chávez Abarca, que era mano derecha de Carriles, que contrató a Otto Rodríguez y contrató al otro muchacho que ambos están guardando prisión por cadena perpetua en Cuba, que pusieron una serie de bombas en hoteles y restaurantes de La Habana. Así que cuando hay una trayectoria de relación con la Fundación Cubanoamericana de la derecha salvadoreña, que abiertamente ha reconocido Posada Carriles, que ha financiado este tipo de atentados con salvadoreños, entonces en ese contexto no extraña ni sorprende eso. Ok, lo voy a interrumpir, regreso con don Roberto Cañas luego de una pausa comercial para seguir conociendo el análisis sobre este tema y el otro que ciertamente ya hemos planteado. Pausa, volvemos.